¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey! ¡Aquí no hay fallo, porque yo traigo el toque del año! ¡Ven a qué fino! ¡Yepa! ¡Aclava! Y regresó yo a cantar con el tren, y fíjense usted señor, que ese sueño a mí se me dio ¡Hey, hey! ¡No se oye! Y él anda, quiéreme, solo quiéreme Quiereme como te quiero, nunca te defraudaré Y él anda, quiéreme, solo quiéreme Mis hermanos de Jesús María, la gente que baila de noche y de día Y él anda, quiéreme, solo quiéreme Pero mi música todita la vas a aprender y tú a mí me vas a querer Y él anda, quiéreme, solo quiéreme Anda, quiéreme, a ti te quiero yo Y él anda, quiéreme, solo quiéreme Pero quiéreme como te quiero, nunca te defraudaré Para todos mis amigos, para todos los bambaneros De aquí a cien años, prepárense Bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Va a cantar bonito como canta el gallo, imagínate tú Bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Siempre, siempre escucha mi filosofía, al que Dios se lo dio Bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Arqueleto con el gallo, bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Ya todo el mundo está diciendo, se lo van a meter a mí, vacay otra vez Bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Ya todo el mundo está diciendo, se lo van a meter a mí, vacay otra vez Bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Escúchale la vida esta lección, hijo de gato casi siempre, casa rato Bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Oye, esa es la vida, un ratico abajo Bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Ya todo el mundo está diciendo, se lo van a meter a mí, vacay otra vez Bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Ya todo el mundo está diciendo, se lo van a meter a mí, vacay otra vez Bendito tú me diste la fe, pa' cantar como va, pa' cantar como es Güey, 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 güey Güey, güey, esta noche especial dedicada para todos los padres Felicidades a los padres Desde aquí, desde La Habana A Chile le mando la felicitación a mi papá El Lele, cantante fundador de Los Bamba La vida tiene cosas buenas Tiene cosas malas Un día te sale bien Pero al otro día te sale una mala jugada Esa es la vida Un ratico abajo Y otro ratico arriba, chacho Un ratico abajo Y otro ratico arriba Aquí no hay fallo Yo traigo el toque del año El fanático de los bambas que se pone a bailar Pero mira Kiki Que poco a poco se ha comprado una moto Oniti, Fran, Julen, Unri, Quintín El chamaco de la discoteca El toque Oye, y Bustamante con su traje El toque ¿Y tú qué me dices de Chabela con su guis? El toque ¿Qué? Lo malo Por el no me da Vaya, vaya, vaya lo malo Por el no me da Vaya, vaya, vaya lo malo Por el no me da Ay Dios, ay Dios Lo malo lo peor lo negativo Dice así Que, qué La envidia, la mentira, las cosas malas ¿Qué? ¡Qué fallo! Oye, el teniente no se peinó ¿Qué fallo? Oye, Ernesto, la consola se jodió ¿Qué fallo? Una camisa nueva con un agujero chapucero ¿Qué fallo? Una blusa de olafán, carón de cuadro ¿Qué fallo? Sí, que te cogieron metiendo las manos, hermano ¿Qué fallo? Tomando cerveza ¿Qué fallo? ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Uy, eh! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Para que llegue! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Adiós! Todo el que quiera salud, mano pa'l cielo ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Un, due, tres! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mira con cuentas, a que dicen! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal!